¿Por qué creo yo tanto en esto de los ataques diabólicos y en los espíritus malos? Porque llevando casi un año de ser sacerdote, me llamaron al hospital a ungir a una señora que se estaba muriendo. Ella estaba en coma y estoy yo haciendo las oraciones encima de ella, ungiéndola con el aceite bendecido, exorcizado. Saqué mi cruz que yo tenía y en eso que la señora que supuestamente estaba en coma abre sus ojos y me empieza a gritar y echarme en cara. Eres una mierda de sacerdote, me dijo con esa voz diabólica. No sirves para nada. Mira quién eres tú. Sacerdote. Así me dijo. Nadie te quiere, no tienes a nadie. Nunca te vas a casar. Eres nada, eres de cero para la izquierda. Nadie te respeta. Y me empezó a sacar esto de que pesaba yo en ese tiempo, 325 libras. Mira lo gordo que te ves. Es que roso y se me prendió el cassette en ese momento de mi madre que me decía que nadie se iba a casar conmigo por ser tan gordo. Así nos ataca el demonio. Se me prendió el cassette cuando estaba yo en el seminario que me decían que no podía yo ser sacerdote por venir aquí de ilegal. Se me prendió ese cassette. Así nos ataca el demonio en esta vida. El demonio que se manifestó en esa señora, en esa cama del hospital. Y me acordé en ese momento del agua bendita exorcizada que tenía yo. La saqué y le eché. Y era lo único que le cayó el hocico al demonio. Por eso tanto promuevo yo todo esto a todos ustedes. Para que así callan.